Más o menos así, suéltame tu cuello Ya se fue, duro que me la dio en mi corazón Ya se fue, duro que me la dio en mi corazón Ya se fue, duro que me la dio en mi corazón Sin esperanza, de que volviera Sin esperanza, de volver a ver Sin esperanza, de que volviera Y volvina, dime que vuelve Junto a mi lado, cae yo temprano Y volvina, dime que vuelve 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 Que vuelve, y volve Sin esperanza, de la madre Venga, hay golosina, dime que mueve un patilado, la atención, hay golosina, dime que mueve un patilado, que mueve un patilado.